Usted va de arriba en lo alto, hay que mantenerlo ardiendo. Usted preguntará, ¿cómo yo puedo hacer eso? Si yo va de contestar, echándole leña al fuego. Echándole leña al fuego. Allá arriba en lo alto, hay que mantenerlo ardiendo. Usted preguntará, ¿cómo yo puedo hacer eso? Usted preguntará, ¿cómo yo puedo hacer eso? Si yo va de contestar, echándole leña al fuego. Yo va de contestar, echándole leña al fuego. Echándole leña al fuego, echándole leña al fuego. En el salmo 22, la línea lo testifica. El alabanza, el alabanza, el alabanza, el alabanza, el alabanza. Y si lo alaban, te goza, y si lo alaban, te goza, y si lo alaban. El salmo 22, la Biblia lo testifica. El alabanza, el alabanza, el alabanza, el alabanza, de la vida. Y si lo alaba, te consta, y si lo alaba, te consta, y si lo alaba. Echale leña al fuego. Echale leña al fuego. Y si lo alaba, te consta, y si lo alaba, te consta, y si lo alaba. Y si lo alaba, te consta, y si lo alaba. Y si lo alaba, te consta, y si lo alaba. Y si lo alaba.